Baja, como un shot, tío Baja, como un shot, tío Look at that style Baja, buen para esos que en la liga no dan You, 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 ya, ya Na, 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 na Gracias a mi Dios de reggae soy el Fata And this guy, buen telegrama de playeros pasi Buen para todo aquel que quiera comenzar Buen para esos que en la liga no dan Buen, shi, shi, fomaguen Yo no le tiro a cualquier pasi Buen, shi, 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 sh Un hermano más muere, así que digan y le atén. Ya cayó. Un hermano sigue codillo y lo dejaron muerto. Muchos de ellos se van al Sion sin pedir perdón. Mi ser, mi ser. No son uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son mucha la gente buena que mueren en el ghetto. Big up to them, que mueren con respect. Allá en el cielo, Dios lo debe tener. Why? Respeto a Yahweh y a todo humano ser. Recomendaciones de toda parte. Desde Puerto Rico, Pablo, dataciones. Vino a Camusuban, soñando, ve. Me piden que bailen a Camusuban. Vengo a conocí y me trae otra. Vendo hacia mí para que pueda probar. Estas sensaciones que te harán vibrar. La Camusuban de toda la gente que va a escuchar. Ven, sigue mi ritmo, es internacional. Muchos de ellos hablan de babilonía. Cometan el ritmo, no lo pueden parar. Yeah, 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 yeah. Camusuban. Oh, pero qué pasó, pero qué pasó. Con aquella tradición me dicen. Oh, pero qué pasó. Y si no cultivo, no cosecho y no hay motivación. Hey. Oh, pero qué pasó. Pero qué pasó. Con aquella tradición me dicen. Oh, pero qué pasó. Y si no cultivo, no cosecho y no hay motivación. Con las semillas de tu siempre fruto que cosecharás. Si no te entiendes hoy en el mañana, nada. Tú tengas por movimientos. Eso es lo que se llama natural. Me consume con orgullo lo que produce la tierra. Es que el barrio, el cacerío, siempre lo pide a Dorito. Ese es el codillo con el yo me identifico. Esta hoja te la pone simbol, lo que muertegamos. ¿Y quién dice que por eso estamos condenados? No, pero eso a mí me tiene sin preocupación. Por riesgo hasta de mi amatita. Allá en el campo yo siempre veo cómo crece, como el chapalete. Hace un año igual un tigre como quiera, pero ese sí. Ja, ja. Rasta, rasta, rasta. You know? Ya, 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 ya. Y al mighty one, y al mighty one. Y al mighty one. Dámzalo porque el Luce canto. Dámzalo Mr. Loba ya llegó. Dámzalo porque el Luce canto. Dámzalo Mr. Loba ya llegó. Uno es un bobo que quiere copiarse. Trata de imitarme, pero no puedes. Temes que venga la guerra contra ti. Uno de los dos tiene que caer. Ese serás tú por querer copiarte. Porque tú no eres el best original. Street to the block land. Street to the block land. Mi demo es eterno. Exclusive para te iris. Quiero decirte. Que hay uno que quiere copiarte. Hazlo demente como lo hago yo. Sinceramente como Luke, no sé. Tú que sales con sus muchos puedes competir. Hay quien puede pero Luke es fácil. Para ellos hicieras yo te daré. Fusil, fusil, fusil. Ok. Hay. Practical game. where it is. Originality? Dímelo, por eso dímelo a mises. Dímelo si te gusta como mueve la acera, es como si fuese la pena, como si te gusta, como cambio el sistema. ¿Quién es el que canta nadie más que MC Chema? Te sientes algo raro en tu cuerpo sin cuidado Solo mueve el cuerpo lentamente hacia el lado Primero a la izquierda y luego a la derecha Si tú quieres repite y continúa Mi lirita es buena pero siempre está a cien No sigue con lo tuyo, lo está haciéndolo bien Dime si te gusta como a muchos potras No quieren y no pueden